Que show amigos, bienvenidos a otro nuevo video, en esta ocasión vamos a realizar un tour aquí en el Caribe Mexicano en unas lanchas rápidas, en unos botes rápidos y la verdad es que la vamos a pasar genial y bueno el día de hoy, como estos barquitos son para dos personas, le dije a mi amiga Joaquina que está aquí, que nos va a acompañar a disfrutar de esta experiencia, que onda Joaquina como estas? Hola amigos, como les va? Muy bien, muy emocionada, ya quiero subir a probar este barco. ¿Has subido alguna vez en estas lanchitas? No, es mi primera vez, así que bueno, a probar. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Crees que vayan muy rápido? Yo creo que sí, así que bueno. ¿Te gusta la rapidez? Me encanta y en el agua imagínate. Entonces, hoy vas a manejar todo. Hoy va a ser mi día. Así es, ella es argentina, quería traerla para que ella, pues también que es de otra nacionalidad, nos platicara cómo es la experiencia, porque siempre me escuchan a mí diciendo cada cosa y en esto ocasión, nos vas a platicar, va? Exacto, pues vamos a darle. Miren amigos, lo que tienen que hacer es llegar aquí a la marina Aquatours, que está aquí, pueden transportarse en estos autobuses, ruta 1 o ruta 2, que dicen son hotelera, y se bajan frente a Playa Tortugas, que está allá, y después ya nada más caminan y entran aquí a la marina para hacer el check-in. Una vez que les dan sus brazaletes, lo que deben de hacer es venir aquí al área de la entrega del equipo, que es pues en donde se va a entregar el equipo para hacer el snorkel. Igual si ustedes quieren dejar sus cosas, aquí los tours nos ofrecen unos pequeños lockers para que podamos guardar nuestras, nuestras cosas, la mochila o lo que ustedes deseen. Dos posiciones, derecha e izquierda, palanca de control tiene tres posiciones, en medio es alto, neutral, punto muerto, ok? Y hacia adelante acelerar, ok? La palanca es diferente, con este nada más de moverla, aquí hay que levantarla, ok? Pues ya acabamos de salir hacia adelante, despacito, y Joaquín está manejando la lancha, chiquense, les platico, aquí salimos del lado de la laguna, aquí evidentemente hay cocodrilos, pero pues ahorita no creo que haya, sin embargo pues lo que vamos a hacer va a ser como un recorrido aquí, y nos vamos a dirigir, si quieres ándale, 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 déjalos que avance, espérate, mira tú sigue a ellos, pero si quieres ponle alto, pues estamos ya ahora sí, zarpando a el mar, amigos, casi chocábamos ahorita, jajaja, pero ya vamos bien, ¿no? Sí, sí, anda. Hemos llegado a donde vamos a hacer snorkel, aquí nos vamos a bajar, hay un arrecife, y miren les voy a platicar, aquí están las señas que hace rato nos estábamos compartiendo, pues porque ustedes cuando vengan aquí deben de hacerlas, ¿y cómo te sientes Joaquín? Muy emocionada, me encanta, súper libre en el mar. ¿Hoy vamos a hacer snorkel? ¿Ya has hecho snorkel? Sí, ya. Ya hice, ya hice un par de veces, sí, muy lindo. Pero aquí no. No, esta es mi primera vez, así que bueno. Veamos a ver qué show, y miren también hay diferentes lanchas rápidas de otras marinas, y pues se ve súper bien el agua. Pues ya me puse las aletas, y ya nos vamos a meter al agua, lista, ahora sí al 100. A tirarnos. A tirarnos y a ver peces. Ya estamos aquí amigos, hemos bajado de las lanchas, y ahorita lo que vamos a hacer es pues seguir al guía, para ir a la parte donde esté el arrecife. Mire, vamos a ver, aquí todavía no hay peces, pero cheques, está súper bajito. Tristemente me encontré una bolsa de plástico, entonces pues la estoy trayendo de todo el tour. Esto seguramente es de las embarcaciones grandes, aquí hace ratito había uno, y pues no está cool encontrar esto aquí. Pero pues vamos a seguir, vamos a seguir disfrutando de la vida marina que hay aquí, y que la verdad es que está muy bien. Ahorita pues todo el equipo sigue haciendo snorkel, sin embargo pues ya me vine aquí a recopiar abajo, abajo del bote, porque la verdad es que nos hizo un buen día, y hay mucho sol. Entonces pues aquí estoy descansando un poquito, en lo que viene el demás grupo. ¿Cómo estuvo, Joaquín? Genial, hermoso, me encantó, no me lo llevo todo. ¿Viste muchos peces? De toda la forma, de todos los colores, hermoso, fantástico. Pues hemos concluido el tour, amigos, del snorkel, ahorita lo que vamos a hacer es irnos en la lancha, y nos dan estas botellitas de agua. Muy necesarias, la van a requerir cuando salgan, van a ver. Sí, y pues ahora me va a tocar manejar a mí, y lo que no sabe, Joaquín, es que yo ya he chocado como 3, 4 de estos. Ah, no me lo dijiste, bueno, a ver qué tal. Ya estoy fichado, de hecho, por eso te invité para que tú puedas manejarla. Ok, mentira si no, mentira. Ahorita voy a manejarla yo, a ver qué tal, y pues está muy bien, ¿qué te está pareciendo el tour? Fantástico, la verdad es que vi peces de todas las formas, de todos los colores, hermoso, muy lindo, muy lindo, muchas gracias. Muy bien, y pues seguimos aquí a disfrutar, y me voy a tomar el agua porque la verdad es que sí, es súper necesaria. ¿Cómo vas? Ah, voy bien, la verdad es que uno puede manejar hasta sin ver, así, es nada. Eh, bien, súper. Como la escena de rápidos y curiosos. Será mejor que veas el camino, maquero. ¿Crees que vamos a estrellarnos? No lo he decidido. Estás un toadito más. ¿Vos decímate? ¿Qué? Mira, pa'o. Hemos llegado amigos, casi chocamos al final, ¿verdad? Sí, casi nos caemos, pero acá estamos vivos. ¿Todo bien, Antonio? Súper. ¿Cómo viste? ¿Manejé bien? Bien, está ahí. Está muy bien. Me faltó un poco, ¿no? Te chocaste, que es lo bueno. Es lo bueno, sí. No, la verdad es que nadie choca aquí, es súper fácil, sencillo, seguro. Y aparte, pues, están los guías aquí que nos están apoyando en todo momento. Por si te quedas en medio de la nada, ellos van y te rescatan. Así que, pues, no, no hay problema por eso. Hay que agradecer al guía que se la rifó. ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Roberto. Ahí está, Roberto. Para cuando vengan a los tours, él es el bueno. Ahí está. El mejor. El mejor. Oye, tengo una aventura bien agradable. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden que es bien importante, por favor, compartirlo, darle like y suscribirse para que más gente pueda ver este video. Es importante que hagan esos tres pasos y también activen la campanita de notificaciones para que puedan recibir todos los videos. Si tienes alguna duda o comentario, la puedes hacer aquí abajo en los comentarios. También me puedes decir qué te pareció este video. Tus opiniones son muy importantes para que este canal siga creciendo. Si quieres conocer más información sobre este tour, te invito a que visites el sitio web y conozcas todo sobre el Jungle Tour. ¡Suscríbete al canal!